Como es ya, vamos a decir una costumbre, en medio de esta situación de pandemia que vive el país y de que todo el mundo está pendiente, y nosotros nos hemos mantenido diciendo que una de las cosas interesantes es que nuestras autoridades han mantenido siempre el interés de que el programa de vacunación pues no se detenga. O sea, que continúen esos arreglos o esos acuerdos para que la llegada de cantidades significativas al país pues continúe, de manera que no se detenga el proceso de vacunación o el programa de vacunación que inició el mes pasado. Pues en el día de ayer el presidente se refirió a este tema y como es del mundo entero, lo conoce, los laboratorios responsables o las vacunas que han sido aprobadas y autorizadas a suministrar pues asumo que no han dado abasto y otros han quedado mal ante acuerdos que han hecho como es el caso por ejemplo de nuestro país con esos laboratorios, con esas compañías que sí se comprometieron o se hizo un acuerdo, yo digo verbal, para suministrar la cantidad suficiente de vacunas en el momento en que se estuviesen distribuyendo. Pues previendo esa situación, el presidente ayer dijo que no se puede estar creándole falsas expectativas al país y ciertamente hay promesas de cantidades de vacunas que van a llegar al país, pero hay que esperar ciertamente que la tengamos en la mano, que la tengamos disponible, que lleguen al país para poder realmente contar con estas vacunas. Yo creo que es una buena información y orientación que da el presidente porque fuera diferente si el presidente pues mantiene las expectativas y hace que los dominicanos pues se crean que ciertamente tenemos vacunas suficientes o que van a llegar de manera segura. Él ha dicho no podemos nosotros crearles falsas expectativas. Hay promesas de que van a llegar, que están por llegar una cantidad significativa de vacunas, pero hay que esperar que estén aquí para continuar o sin que se detenga el proceso, el programa de vacunación que se ha estado llevando a cabo hasta este momento. Así que eso en cuanto a la parte del programa de vacunación y esa fue la reacción del presidente en el día de ayer que estuvo por aquí, por la zona en Angelina, compartiendo con los productores y que más adelante nosotros vamos a compartir también otras informaciones que se dieron ahí por parte del presidente de la República. Decíamos nosotros ayer a manera de comentarios rápidos de que fue ya por fin, fue elegida la Cámara de Cuentas que duró alrededor de unos seis meses pues este debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República hasta que finalmente se dieron a conocer ya los cinco miembros que serán parte de la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana, institución esta que tiene un reto por delante. Primero, hacer que la moral, ¿verdad?, limpiar básicamente esta institución que nunca ha hecho el papel que realmente está llamada a hacer y es velar, es supervisar que los recursos que son dados a las diversas instituciones públicas, pues estos fondos se han utilizado y se han invertido y administrado de la mejor manera, de la manera más púlcara y con transparencia. Ese es el papel básico de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, supervisar, auditar para que a esos fondos se les dé el uso correcto sin dejarse, ¿verdad?, permear por la corrupción que hasta que era lo que se conocía o lo que se conoce de lo que era la acción de esta institución como lo es la Cámara de Cuentas. Así que estos cinco miembros, tres mujeres y dos hombres tienen la responsabilidad y se les ha dado la confianza. Una Cámara de Cuentas que ha sido elegida, ¿verdad?, utilizando todos los procedimientos y yo creo que elegida tal cual había expresado en su momento el presidente de la República una Cámara de Cuentas fuera lo más lejos posible de que estuviera permeado por la parte política, que es donde las instituciones tienden a dañarse, tienden a ennegrecer, ¿verdad?, sus acciones. Pues afortunadamente los miembros de la nueva Cámara de Cuentas han recibido el respaldo de diversas instituciones de la República Dominicana y eso es bueno, que podamos decir que eso es un avance en términos institucional lo que hemos nosotros estado viendo en los últimos tiempos en la República Dominicana. Así esperamos nosotros cuando lo corresponda ahora ya que se toma la decisión de cuál va a ser el defensor del pueblo, los otros retos que tiene nuestros legisladores en la República Dominicana para que se defina quién va a ser el defensor del pueblo que ya prontamente asumo que debemos saber porque ya están los nombres ahí manejándose de manera que solamente falta que los responsables de tomar la decisión pues la tomen y que podamos tener ya esta figura también que es importante como defensor del pueblo. Nosotros vamos a otra pausa y al regreso ya está casi con nosotros el doctor Marcos Bonilla quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano estará en el...